¡Juguetes fantásticos! ¡Qué lindo cabello tienes, hija! ¡Ay, mami! ¡Es igual al tuyo! Pero el mío está más largo. ¡Ay, mamá! Ya es hora de que te duermas. Mañana tienes escuela. ¡Pero no tengo! ¡Ay, no tengo sueño! ¡No te creo! ¡Hasta mañana, mami! ¡Hasta mañana, hija! ¡Descansa! ¡Gracias! ¡Mami, ayuda! Rapunzel, ¿qué te pasó? ¡Ay, es culpa de este cabello largo! Tranquila, ahorita te lo desenredamos. Está bien. Ya es muy tarde, porque Rapunzel no ha llegado a la escuela. No lo sé. Quizás se enfermó. Sí, sí puede ser. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah, volteen para allá! ¡Ah! ¡Rapunzel! ¡Guau! ¿Qué te pasó? Ah, ¿de qué? Pues porque estás toda despeinada. ¡Ay, es que todo se complicó con mi cabello esta mañana! Nosotras te ayudamos. Sí, vamos a acomodarlo. Gracias por ayudarme a acomodar mi cabello. No tienes que agradecernos. ¡Ya estoy harta! No puedo con tanto cabello. A veces se me enreda muchísimo. Pero está lindísimo. ¡Ay, sí! Yo quisiera tenerlo tan largo como tú. Y aparte es rubio. Cuando sea grande, yo lo voy a tener de ese color como tú, Rapunzel. Ah, Ariel, el cabello no cambia de color cuando creces. Ah, ¿no? Ah, ah. ¡Ay! Te voy a atrapar, Cristo. ¡Claro que no! Niños, no corran. ¡No me alcanzas! No deberían de correr. ¡Auch! Lo siento mucho, Christoph. Ah, sí. No te preocupes. ¿Quién tiró a Christoph? Rapunzel. Ariel. En realidad fue el cabello de Rapunzel. Eh, sí. Yo, este, fui, pero... Estás castigada. ¿Qué? Ah, yo otro día más castigados. Siempre es tan aburrido. Nunca pasa nada divertido. Hola. ¿Aquí es el castigo después de clases? Sí. Genial. Una princesa villana. Ah, yo no soy una princesa villana. Pues yo creo que sí. Si no, no estarías aquí castigada con nosotros. ¿Ustedes quiénes son? Yo soy Hugo, hijo de Úrsula. Yo soy Gabe, hijo de la reina malvada. Ay, no puede ser. Son hijos de villanas. Pues sí, pero no sé qué te extraña. Sí. Tú también estás aquí. Seguramente hiciste travesuras como nosotros. No, yo no hice nada. Eso decimos nosotros también. Genial. Serás la primer princesa villana. Yo no quiero ser una villana. Si te vas del castigo, te van a volver a castigar. Sí que es todo una villana. Ay, ahora por culpa de mi cabello, todos van a pensar que soy una villana. Y yo no quiero ser una villana. Ay, estoy harta. Estoy harta de mi cabello. ¿Qué? Mamá, estoy harta. ¿Por qué, hija? Me pusieron un reporte y me castigaron por culpa de mi cabello. Rapunzel, no mientas. No estoy mintiendo. ¿De verdad? Sí, fue culpa de mi cabello. Kristoff se cayó y pues... Ay, hija, tu cabello es parte de ti. Pero mamá... Tranquila, Rapunzel. Poco a poco te vas a ir acostumbrando a tener el cabello tan largo. ¿Qué? ¿Vas a seguir creciendo? Pues sí, Rapunzel. Ay, no puede ser. Hija, tienes que relajarte. No te preocupes tanto. Seguramente todo saldrá bien. Ay, ¿por qué no vas a jugar con tus amigos al parque? ¿No me vas a castigar? No, te creo que haya sido un accidente. Ve a jugar con tus amigos. Gracias, mami. Ay, Rapunzel. ¿Qué va a pasar con su cabello? ¿Crees que hayan regañado muchísimo a Rapunzel? Pues yo creo que sí. Hola, chicas. ¿Qué haces aquí? Pues vine a jugar con ustedes. Genial. ¿No te regañaron? Pues no. ¡Elsa! ¡Elsa! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me duele! Ay, no, Joris. No es para tanto, Elsa. Ay, a ver. Tú cállate del columpio y que no te duela. Ok, está bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que llevarla al hospital. Es solo un raspón. Que duele mucho. Ay, este, ya sé qué hacer. Ayúdenme a enredar el brazo de Elsa con mi cabello. Flor que da fulgor. Con tu brillo fiel. Vuelve el tiempo atrás. Volviendo a lo que fue. Genial. Yo quiero que mi cabello brille así. ¿Cuándo me va a pasar eso? Eso solo pasa porque el cabello de Rapunzel es especial. Ah, creo que no está tan mal después de todo. Gracias por curarme, Rapunzel. Ahora sí vamos a jugar todas. ¿Estás lista para girar, Rapunzel? Sí. Ay, creo que deberíamos ir más lento. Ya nos toca a nosotras. Sí, ya. Esto es genial. ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¡Mi cabello! Oh, oh. No puede ser. ¡Qué mal! ¡Ay, qué voy a hacer! Ya estoy harta de mi cabello largo. Me ha dado tantos problemas. Primero no puedo dormir bien. Después estoy toda despeinada para ir a la escuela. Luego tiro a mis compañeros. Piensan que soy una villana. Y finalmente me quedo atorada en mi juego del parque favorito. ¡Ya estoy harta! Y voy a hacer algo. ¡Ay, no! Rapunzel, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Ah, aquí. ¡Ah! ¡Hija! Pero, ¿qué te hiciste? Este, ¿yo? No. Eh, creo que exageré, ¿verdad? Ay, Rapunzel. Pues creo que un poquito. ¿Cómo te sientes? Bien. No me duele nada. Todo gracias a Rapunzel y su cabello. ¿Ya vieron a su amiga? ¿Qué? Se ve toda rara. ¿Rara? Así es, Ana. Te escuché. Se la bromeaba, Ana. ¿A quién te refieres? A Rapunzel. ¿Rapunzel? Ah, hola. ¡Guau! ¡Rapunzel! Te ves... ¡Rara! Ay, tú te ves más raro con esos cuernos y nadie te dice nada. Ay, está bien. Lo siento. No me ofendí. Sé que es raro que me vean así, pero me gusta mi nuevo estilo. Te ves bonita. Gracias. La verdad, sí te ves bien. Gracias. ¿Y saben qué es lo mejor? ¿Qué? Lo mejor es que puedo dormir bien. Ya no voy a provocar ningún accidente. Oh, oh. Ay, no. ¿Quién tiró la maceta? Rapunzel. Ariel. Pues sí fue Rapunzel. Ay, déjeme adivinar. Estoy castigada. Exactamente. ¿Cuál será nuestra siguiente travesura? No lo sé. Hola. ¿Te conocemos? Sí, vine ayer. Ay, eres la princesa que quiere ser villana. Que no quiero ser una villana. ¿Y entonces por qué estás aquí de nuevo? Ah, porque rompí una maceta de la escuela. Así que sí eres traviesa. Que no lo soy. Fue un accidente. Te cortaste el cabello. Qué observador. Oye, esa es muy buena idea. ¿Cuál idea? Distrazarnos igual que tú para que no nos atrapen cuando hacemos travesuras. Ash, no hice eso y no pienso estar aquí. No soy una villana. Esa princesa sí que es ruda. Se va del castigo sin pedir permiso. Vámonos nosotros también. ¿A dónde creen que van? Ah, a ningún lado. Sí, a ninguno. Pues yo creo que se ve muy bien, Rapunzel. Yo también. Yo quiero que mi cabello se haga corto. Ariel, el cabello no se hace corto. Te lo tienes que cortar. ¿Qué? O sea que Rapunzel se lo cortó. Pero, ¿y sus poderes? Hola. Hablábamos de ti. Decíamos que te veías genial con tu corte. Sí, pero yo tengo una duda. ¿Qué pasa con tus poderes? ¿Qué pasó? Se cayó de la resbaladilla. ¿Y por qué no despierta a mi hermanita? No lo sé. Rapunzel, haz tu magia. No, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Con qué cabello? Ay, no. ¿Qué vamos a hacer? Ve por mi mamá, Adam. Ay, no. Jamás debí cortarme mi cabello. ¿Qué pasó? Se cayó. No reacciona mi hermanita. No puedo ayudarla. Tranquilos, va a estar bien. Yo la ayudaré. Ayúdenme a ponerle mi cabello alrededor. Ay, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Ay, sí, no recuerdo nada. Es porque te desmayaste. ¿Qué pasa, Rapunzel? No debí cortarme el cabello. No puedo ayudar a Ana. Y ya jamás podré. Tranquila, Rapunzel. Cuando cortas el cabello, ¿qué pasa después? Ah, ¿queda corto? No, crece. Exacto. ¿Entonces mi cabello va a crecer? Sí, y podrás usar tus poderes. ¡Genial! Ay, no. ¿Qué? ¿Y a mí los cuernos también me van a crecer? No, claro que no. Ay, qué bueno. Si no, yo sí me vería raro. ¡Buguetes fantásticos!